Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Papandol atas, papadesa Tengah patik, tukar ikan di soronga Tentosan, serira Tentosan, serpulang Tengah tawingan, aduh Tukar di ara Tengah selingan diri Tengah tengah tepuk Paporoh, pas sini Bangkor tadi Apada eti ujikias pokong Andelesul kapan kalutu Cono la paz y en la dosa Ajo en la masca y en la vida Aduh Sangka na janta Sao yuna Sangka janta ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¡ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Apá lo randante, ¿no? ¿Quala miyukai, buder? ¿Apá lo randante, ¿no? ¿Quala, de? ¿Aquina, ¿anobajando? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 la forma en la caja y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.